Santiago de Compostela, 7 de junio de 2023. Tenemos aquí un enor. Sé que este edificio es del año 1977, entonces la puerta es la original. Pero vamos a ver la cabina. Voy a abrir el plano. ¡Qué bonita! ¡Guau! ¿Qué pone aquí? A ver... 300 kilos, 3 personas... ¡Ups! ¿Cómo están llamando? 130.0403 Vale. ¡Guau! Esto es precioso. Mirad el plafón de rejilla con luz cálida. Hay una peatina ahí. Mirad la botonera, qué bonita. Suelo de mármol. Pasamanos ornamental, no funcional. Y aquí está el espejo. Está lloviendo en Santiago. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Mirad qué chulo la mezcla entre metal, cepillado y madera. Bueno, pues... Ya veis que está lloviendo en Santiago bastante, además. Vale. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo. 2 3